Lote número 66, son 11 machos de levante, el peso total para ellos es de 2.850 kilos Peso promedio para cada uno, es de 259 kilos procedentes de Bolívar, la base es de 7.800 pesos por kilo Pesados a las 9 y 32 de la mañana, lote 66 Pesados a las 10 y 32 de la mañana, lote 66